En el día sin IVA en el área metropolitana, a excesión de Bucaramanga, fueron las mujeres quienes salieron a realizar las compras. Para verificar que se cumplieran los protocolos y las medidas biosanitarias, la gobernación de Santander acompañó de tempranas horas el desarrollo de la jornada. Que los protocolos de bioseguridad sean bien aplicados por los centros comerciales. Hoy es un día sin IVA nacional y queremos que todos los ciudadanos tengan conciencia de que el cuidado empieza por cada uno de nosotros. Por eso estamos haciendo un recorrido en todos los centros comerciales, también en San Gil tenemos otro grupo de artistas en el centro comercial de La Cuesta. Para los centros comerciales la jornada fue más tranquila por la reducción del número de clientes, lo que al final redundó en mayor seguridad y tranquilidad de las compradoras. Desde las 7 de la mañana hemos estado dejando ingresar a todas las mujeres. Importante recordar que el día de hoy no hay pico y cédula y el próximo 19 será el día de los hombres. En el centro comercial estamos manejando todos los protocolos de bioseguridad, pueden venir a realizar sus compras con toda tranquilidad, al éxito, a los almacenes, a comprar su ropa, su calzado. En Girón, el día sin IVA transcurrió con normalidad y tranquilidad. A la entrada de los almacenes de cadena se comprobó que las mujeres cumplieran con las medidas de protección y se realizaron controles en las vías para verificar que los conductores acataran las normas. Desarrollamos puestos de control en diferentes sectores del municipio, en la grande superficie que tenemos, que es el sector del metro sobre la avenida Canelles, un dispositivo especial en el sector del poblado igualmente. En el sector del casco antiguo también desarrollamos un dispositivo especial. Gracias. Gracias. Gracias.